independencia de bolivia la guerra de la independencia de bolivia transcurrió en su territorio durante el periodo que abarcó desde el año 1809 hasta el año 1825 en este conflicto se enfrentaron los patriotas bolivianos contra los realistas españoles los patriotas resultaron vencedores consiguiendo la independencia de bolivia este conflicto se prolongó en casi todo el proceso independentista el alto perú se encontraba unido al virreinato del río de la plata desde 1776 momento en que se separó de perú el mando español sabía que contaba con las simpatías de los criollos temerosos de una revuelta racial de quechúas y aymaras los universitarios de cuchicasa actual sucre encabezaron un levantamiento que obtuvo algunos éxitos iniciales en la paz pedro domingo murillo y fray antonio medina se adueñaron del poder y lanzaron una proclamación radical pero las tropas del virrey abascal los apresaron y ejecutaron sin embargo la constitución de 1812 que pretendió imponer una muchedumbre acaudillada por los hermanos angulo logró pocos seguidores el cacique mateo garcía pumacagua que había servido en el ejército realista de abascal se reveló y después de tomar varias ciudades del alto perú fue ajusticiado por el general pesuela lo mismo ocurrió con los hermanos angulo abascal amnistió a los demás independistas en 1823 un mestizo de la paz el general santa cruz invade el alto perú pero al carecer de apoyo se repliega hacia el norte un español al solitista antonio pedro de holañeta recibe el mando del alto perú al tener que enfrentarse a las tropas de bolívar los generales realistas valdés y canteras lo que holañeta se proponía era establecer una monarquía al solitista por lo que en 1824 enterado de que fernando sexto había restaurado el azulismo destruye el condicionalismo en el alto perú sea monetiza contra ex virrey la serna y crea un régimen a su medida el general valdés enviado para sofocar el movimiento firmó el tratado de tarapaya el 9 de marzo de 1824 por el que holañeta se comprometía a obedecer a virrey del perú y enviar tropas de auxilio contra bolívar pero holañeta violó el acuerdo y se proclamó comandante en jefe de las provincias del río de la plata lo que provocó el estallido de la guerra civil entre los liberales del virrey y la serna y los integristas de antonio de holañeta los insurgentes americanos resultaron los únicos triunfadores holañeta privó a cantera de los servicios de valdés de la batalla de junín el 6 de agosto de 1824 con lo cual evacuaron el alto perú dejando a holañeta el camino expedito la aristocracia criolla se une a sucre y bolívar y decide abandonar la causa española y buscar una alternativa para retener su predominio político y socioeconómico y el control de la mano de obra indígena holañeta entra en chukisaca el 11 de febrero de 1824 donde proclama la monarquía absoluta simultáneamente los ejércitos realistas de la serna y cantera son derrotados en la decisiva batalla de ayagucho su vencedor el mariscal sucre libera el alto perú negocia como la nieta y liquida los últimos productos como potosí del poder español en la sierra la aristocracia criolla se une a sucre y bolívar y abandona a holañeta quien cae herido de muerte en la batalla de tu musla el 9 de febrero de 1825 sucre decreta la paz de la independencia del alto perú bolívar no aprobó el proyecto temeroso de las reclamaciones de perú y argentina pero cambió de opinión y optó por convocar una asamblea en chukisaca el 10 de julio de 1825 elegida por sufragio sentitario la oligarquía terrateniente criolla ratificó la independencia el 6 de agosto de 1825 y adoptó para su país un nombre de bolívar modificado más tarde como bolivia en honor al libertador el gobierno quedó en manos del mariscal sucre bolívar promulgó una constitución que establecía una presidencia a perpetuatidad abolía los privilegios sociales y emancipaba a los esclavos sin embargo los criollos no deseaban estas reformas y pronto retornaron las discriminaciones y desigualdades